En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, hay algo ahí que el Señor está hablando en mi corazón, para que lo comentemos, lo meditemos, del capítulo 1. No, realmente la gente actual en el mundo cree que el Evangelio de Cristo es una deducción religiosa, o cree que ha sido una invención humana, como cualquier otra religión, pero realmente hubo un hombre que buscó a Dios en su religión, y que conste que era una religión dada por Dios, pero que había sido mal entendida, mal interpretada, en mala dirección, y había hecho gente más desviada que cualquiera otra. Y entre ellos estaba Pablo, cuando era Saulo, que encontró un judaísmo de conveniencias humanas, muy parecido a las religiones de cualquier parte, aunque originalmente no fue eso. Entonces él buscó la luz de la vida eterna en la religión, y llama la atención que fue en la religión, no fue en el ateísmo, fue en la religión. Y me parece que estaba muy cerca del reino, y sin embargo era un hombre que estaba respirando amenazas y respirando odios. Entonces acá en la carta a los gálatas, capítulo 1, yo quiero leerle el verso 11 que dice, en capítulo 1, o sea que lo que nosotros creemos no es una cultura heredada, no es una religión de nuestros padres, nada más, dice, yo quiero hacer saber a ustedes hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, según hombre. Qué interesante. Y luego dice, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, a pesar de que tuvo maestros, a pesar de que hubo otros que aportaron para él conocimiento, sin embargo, él dice que no lo aprendió de hombre alguno hermano, y se atreve a decir mi evangelio, mi evangelio. Entonces cada uno tiene su evangelio, en el sentido de que es lo que se ha apropiado de Dios. Usted tiene lo que ha tomado de Dios, eso es su evangelio. No sencillamente lo que ha sabido así, lo que se ha apropiado. Pablo tenía un evangelio, y como que nosotros apóstoles tuvieran otro, pero no. Lo que está diciendo, lo que yo he vivido, lo que yo he cogido, ese es mi evangelio, ese es mi mensaje. Amén hermano, cuánto da gloria a Dios. ¿Usted tiene su parte? ¿Puede decir usted que tiene su evangelio? ¿O no ha cogido nada en la pesca? Muy bien. Entonces pueden sentarse mis amados hermanos, vamos a hablar sobre eso. Quisiera que nosotros de una vez dejáramos establecido, y eso a mí me honra y me goza de que este evangelio precioso, esta buena nueva, en el caso de sus servidores, yo no quiero ponerme de ejemplo por supuesto, pero son miles de personas en el mundo, no lo hemos recibido de hombre, y aún usted que pueda creer que algún hombre le llevó el mensaje, a mí me llevó el mensaje un hombre, pero alguien estaba trabajando detrás o adelante de ese hombre. Y entonces nosotros estamos bajo el impacto siguiente, va a haber un final, fíjese, va a haber un final del pecado, va a haber un final del hombre, hay tanta cosa que Dios ha dispuesto, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser nosotros para recibirla? Por ejemplo, voy a hablar más claro, va a haber un diluvio, fíjese, en los tiempos pasados, pero ese diluvio tenía que ser comunicado antes de un plan de escape. Entonces Dios no quería destruir todo, Dios quería avisar y escapar algo, y destruir lo demás. Entonces tenía que ser algo revelado, lo que iba a anunciar, revelado por él. Y escogió un hombre, y reveló el plan de escape. Ahora, quiere decir hermano que si esa es una figura, y es una figura, Dios va a hacer lo mismo, solo que con fuego sobre todo el mundo, y va, y ha estado avisándolo por revelación. ¿Cuántos dicen amén? Esto no lo puede deducir el hombre por intuición. Esto no lo puede hallar en libros, hermanos, en las bibliotecas, en las universidades. Ahí no le van a, ahí le van a decir uno que siga de largo para el abismo. Pero hay un alto, algo va a pasar. Y lo han revelado, hermano. Aunque, aunque yo no sé por qué, bueno, las razones son muy de fondo. ¿Por qué Dios usa a un hombre que vaya a avisar al hombre? ¿No le parece a usted que, que si usted hiciera un su plan por ahí, y, bueno, pensémoslo de esta forma más sencilla. Yo, yo me he puesto a pensar que Cristo está y presta una barca, él quiere salvar, fíjese. Él quiere salvar lo perdido, y presta una barca porque lo está apretujando la gente. Y le dice, Pedro, préstame tu barca, y empieza a predicarse de la barca. Pero oiga, ¿y qué tal hubiera sido si ni presta barca, y camina sobre el mar y predica? ¿Cuántos se hubieran convertido, cree usted? ¿Y por qué no lo hizo? Si después lo hizo con sus discípulos, caminó sobre el mar, ¿qué barca, ni qué barca? No hay barca, ahí voy, ¿verdad? Y va sobre el mar. ¡Aleluya! Mira, ¿cuántos creen que Dios quiere salvar, por medio de Jesucristo? ¿Y por qué no viene glorioso, como va a venir la segunda vez? ¿Por qué no vino así la primera vez? Si hubiera convertido hasta Pilato, y hasta Herodes. Porque evidentemente, es un plan muy extraño, que tiene que probar al hombre. ¿Qué tiene que hacer que el hombre, bueno, se deja a él como escondido, no tanto como para que si se le busca no se le haya. Pero no tan evidente como para que cualquiera se tropiece con él. Es un plan que a mí me deja, me deja perplejo. Ahí está Sodoma, perdidos, hermano, torcidos y qué sé yo. Y el Señor, en vez de enviar ángeles por las calles de Sodoma para que se salven los pobres Sodomitas. Y no les predica, le dice, Lot, anda tú y predica a los que has de salvar. El que menos autoridad tenía, hermano. Entonces, tenemos nosotros que hay algo escondido ahí. Entonces, el Señor tiene algo que revelar. Pero tiene mucho que probar al hombre. Tiene que ser un mensaje tan sutil, tan tremendo mensaje, que no cualquiera lo ve. A un Juan, hermano, el bautista. Lo preparan 30 años para conocer al Mesías de Israel. Porque lo iba a presentar. Él iba a ser el encargado de decir, ahí está el Mesías. Y resulta que sale a la misión. Y no sabe quién es el Mesías. Y dice, el que me envió, el que me sacó del desierto. Me dijo quién era. Me lo reveló. Y sin embargo, hermano, este hombre, con revelación. Fíjese. Con revelación del cielo. Que sabía. Como para decir, era aquí el Cordero de Dios. Después se asustó cuando vio que era su primo. Si no hubiera habido revelación. Dice, aquí les presento a mi primo Jesús. Quizá eso iba a decir, pero ahí viene mi primo. Cuando le dicen, este es el Mesías. Hasta se hace para atrás. Ese es el Cristo. Cuéntense, le dan un aplauso al Señor. Aleluya. Por revelación. Aleluya. Y así tiene que ser, todo aquel que va a ver la luz. Le van a presentar. Mira, mira Pablo, hermano. Quería conocer al Mesías. Y él se lo imaginaba como se lo pintaba Gamaliel. Y se lo imaginaba poderoso. Y le habían dicho que el Mesías era intocable. Y que esto y que el otro. Y decían verdad. Pero solo decían una parte de la verdad. Nunca le hablaron de un Mesías sufriente. De un Mesías que tenía que morir. Nunca le hablaron de la parte del siervo. Y por eso cuando había al siervo. Que está en la tierra anunciando en Jerusalén. Que él es el Mesías. Que él es el Cristo. Ni lo alza a ver, hermano. Un hombre lleno de letra. Un hombre lleno de todas las profecías del Antiguo Testamento. Un hombre que le habían puesto desde niño a aprender. La letra dada por el cielo. Y está ciego. Oh hermano bendito Evangelio que ha revelado. Usted no se goza que se lo haya revelado. A ver cuántos saben que el Evangelio es la pura verdad de Dios. ¡Aleluya! Lo dice con... ¡Diga gloria a Dios! ¿Y cómo se lo rogaron? Si el otro día le conté la vez pasada. Que venía un hermano temblando el otro día, hermano. No se me olvida. Venía temblando con un papel así a la mano. ¡Ay hermano! Me dice. ¡Miren! ¡Miren eso! Un recorte periódico. Encontraron el cadáver de Jesús. Una nota que salió de Jerusalén. Que habían encontrado un cadáver. Que estaban seguros que era el cadáver de Jesús. Los huesos y que no se que. Y hermano. Y este hombre. Y le dije. Y usted cree eso. Y no cree la palabra. Pero. Hermano. Mire cómo es posible. Entonces. Usted. A usted. Usted que no vio la resurrección de Cristo. ¿La cree? ¿Usted no la vio? ¿Y cómo sabe que es verdad? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Revelo! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es regalado hermano! Por eso. Nosotros no discutimos nuestra fe. ¿Verdad? ¿Y cómo me prueba? Yo no le pruebo nada. Lo único que yo sé. Es que era ciego. Y ahora miro. Y ahora no para allá. Y para acá. Y antes no me dejaba. Y ahora miro. Hay cosas que no se pueden explicar. Y entonces ahí tenemos a Saulo. ¿Quién más inteligente que Saulo? Si ese hombre. Hubiera sido de este siglo. Hermano. De este tiempo. Hubiera sido multimillonario. Con esa cabeza que tenía. ¿Qué cabeza la de Saulo? Y sin embargo era un hombre arruinado. Arruinado de su sentimiento. Deformado. En su alma. Un hombre que no podía sino respirar odio. Radical. Fíjese qué cosa más horrorosa. Qué producto de la religión. Pero él anhelaba conocer a Dios. Y él anhelaba conocer al Mesías. Decía yo a este impostor no lo pude matar. Decía de Jesús. Pero voy a matar a todos sus seguidores. Y cumplió su cuota. Y andaba arrastrando hasta mujeres. ¿Y qué pasó? Que sencillamente. El Dios de la gloria. Tuvo a bien revelarle. Su hijo. Allá iba temprano. Con sus apuntes. Llegaba con su cuaderno en blanco. Con Amaliel. Y venía. Con un millón de apuntes. Y con una mente fotográfica. Todo se le quedaba. Y de paso que lo estaban instruyendo. Para no conocer a Jesús. ¿Cómo es que pueden instruir a una persona. Para que fracase? ¿Cómo es que pueden instruir a una persona. Para que sea ciega? De eso es lo que tenemos que huir. Por eso dice el Señor. No os hagáis maestros. Muchos de vosotros. Si no hay revelación. Si no hay espíritu dando. La parte que interesa. Porque si no lo demás sería letra. No vale la pena. Porque está uno haciendo prosélitos del infierno. Pero que maravilla hermano. Cuando un saulo. En no sé cuánto tardó tirado en el camino de Amaz. Pongámosle cinco minutos. En lo que se levantaba temblando. Pongámosle diez. Pero cuántos minutos le tomó al Señor. Para evidenciarle quién era. Cuánto le tomó al cielo. Vaciarle la cabeza. De Gamalielazo. Gloria a Dios. Un aplauso. Al Señor. Qué trabajo más lindo. Revoluciona. El alma. Al hombre. Gloria a Dios. Y ahí están los discípulos del Cordero. Los había constituido el Señor Apóstol. Iban rumbo a la iglesia. Hacer la iglesia. Y se encuentra con Saulo. Y ahora ya no se llama Saulo. Y ahora le dice. Me tienen a sus órdenes. Yo me llamo Pablo. Y quién es usted. Y lo vieron. Nosotros estuvimos con Jesús. No sé por eso los vengo a ver. Y fíjense que nosotros. Y nosotros fuimos nombrados apóstolos. Y lo miraban así de pies a cabeza. De paso que era chaparro. Y tú no estuviste en la Santa Cena. Cuando nos dio la Santa Cena. Y tú no estuviste cuando. Y le dijo Pablo. No esperó que hablara. Porque llevaba su revelación maravillosa. Con toda humildad. Llegó a las columnas. Que iban a hacer de la iglesia. Para ponerse a tono. Si no hubieran dicho. Que era otro evangelio. Que Pablo estaba sacando. Y le dice. Me quieren hablar de la Santa Cena. No me digan nada. Eso fue así. Así. ¿Y quién te lo dijo Pablo? Anoche me lo explicó el Señor. ¡Aleluya! Y le querían hablar de otra cosa. Y le decían. No, no. Eso no es así. Eso es así. Si alguien me lo acaba de explicar. Son las últimas noticias. Los últimos flashes del cielo. Y entonces. Pedro. Que era el más resistente. Le dice. Aquí está mi diestra apóstol. 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 Dos apóstol. Dos apóstolos. Porque es la revelación la que hace todo hermano. Allá va un Daniel. Daniel era muy inteligente. Daniel era. Era. Era sin tacha hermano. Y temeroso de Dios en su tierra. Un jovencito. Que era la florinata de la florinata de la florinata. Y amaba a su dios. Y ahora llega a Babilonia. Fíjese usted. Y lo aplican a todas las ciencias babilónicas y todo eso. Y se le quedaba todo antes de aprenderlo. Miren que cosa era de si hombre. Pero que paso. Como lo elevó Dios. En Babilonia. Como hizo que Daniel fuera Daniel en Babilonia. Por revelaciones. Tanto que decían. Este tiene el espíritu de los dioses. Decían en Babilonia. Por eso él. Estaba tan embebido hermano. En su. En su. En los misterios revelados. De su evangelio. Que no le hacía mella el pecado. Pasaban todas las bailarinas. Como querían ponerlas. Enfrente de él. Y de paso que era galán. Era guapo. Y pasaban las babilónicas. Haciéndose ondas ahí hermano. Pero él estaba en otra onda. Él estaba enamorado. Del cielo. Visitado. Por el cielo. Revelado. De arriba. Aleluya. Eso es hermano. El séptimo grado. Del discipulado. Pablos. Ni siquiera Daniel. Pablos. El diablo se va a volver loco. Ahora está medio loco. Se va a volver loco. Cuando le salgan pablos. Por todos lados. Aleluya. Con revelación. Y van a ir unos pablos de este lado. Me reveló el Señor tal cosa. Y van a venir del otro lado. Otros pablos. A mí también. A mí me reveló. Y se junta el fuego. Si yo. Pobre diablo hermano. Cuando le toque ese periodo. Pero ahora. Nos dice una cosa. El enemigo. El diablo y nos confunde. Ahora viene el hermanito. Con un papel. De un periodista. Que tal vez ni periodista era. Y se pone a temblar. A dudar. Si Cristo no estará muerto. Yo le voy a decir una cosa. Perdón. ¿Usted cuándo creyó en Cristo? Y creyó. No sé cuándo. ¿Verdad? Usted tiene su fecha. Pero usted cuando creyó en Cristo. Se lo revelaron. Si es que creyó en Cristo. Hubo una revelación. Claro. Hubo una intervención. En la parte humana. No vamos a explicar eso. Pero oígame hermano. Después de haber creído en Cristo. ¿Usted ha dudado. Que Cristo es. Lo que dice ser. Usted puede que no sepa todo. Nosotros no sabemos todo. Tenemos nuestras dudas. Sobre ciertos pasajes. Hermano querido. Y además somos de cabeza dura. Pero. Después de haber. Sido revelado. Quien es Cristo. Es posible que haya vacilaciones. De tipo. No sé de qué tipo. Le voy a decir algo de eso. Pero. Pero como que hay una filmez. A mí me dijo una vez. De repente alguien en la calle. Me dijo. Pues hablas. Me dijo como que viste todo eso. Y como me lo probas. Y se me quedó mirando así hermano. Tal vez no se me olvidan los ojotes que me puso. A mí me lo probaron. Le dije. Yo no te lo puedo probar a ti. Pero a mí me lo probaron. A mí me lo han dado. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Ahora claro. No podemos ser arrogantes en ese terreno. Yo me quedé asustado cuando vi que. Que el Juan el Bautista que oye la voz del Padre. El Padre. Este es mi hijo. Amado en el te cual tomo contentamiento. Juan el Bautista. Y después estaba mandando a preguntarles si sería él. Puede ser que haya. Que haya cosas que vengan contra nuestra mente hermano. Pero es que es mucho más que algo mental lo que tenemos. Juan el Bautista. Tenía algo que le había sido revelado. Dado ahí. Pero nosotros no solamente nos ha sido revelado. Sino el que revela las cosas. Se metió en nosotros. Y nos sostiene. Aleluya. Gloria. Cuéntame. Le damos un aplauso. Al Señor. Plan perfecto. Maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Goces en eso. Mire. Cuando recibí esta revelación al principio. Yo estaba tan entusiasmado. Fui con mis preceptores. Mi gente que tenía cerca. Y todos se asustaban a saber que vieron. Andaba yo muy entusiasmado. Maravilloso veía. Rosado todo. Y me dijeron. Un año te damos para ese entusiasmo que tenemos. Bueno. A lo más dos me dijeron. Mire cuánto va allá hermano. Y el otro día. Uno de ellos. Que me había dicho eso. Hace mucho tiempo. Y llegó y me dijo. De veras. Ya no te puedo decir que estás entusiasmado. Son más de veinte años de entusiasmo. Y me tuvo. Y me tuvo que decir. Que dónde vendían eso. Y usted sabe dónde lo venden. Y no lo venden. Sino que lo regalan. Aleluya. Usted sabe dónde. De veras. Hermano. Para que el mundo empiece. El mundo religioso. Inclusive empiece a ver. Empiece a ver. Si no habrá algo. En ese bautismo. Que dicen del espíritu. Y que se hable en lengua. Así que. Si no habrá algo. Nosotros sabemos. Que hay mucho. Pero ellos ya están pensando. Y no habrá algo. Que le den la vuelta a la página. Van a ver todo lo que hay ahí. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Pero esto tiene que ser regalado. Son regalos. Son carismas. Nosotros nos hemos vuelto. Hermanos queridos. En la iglesia de Cristo. Verdadera. Nos hemos vuelto. Hombres neumáticos. No de llantas de carne. Neumáticos. O sea. Trabajados. Trabajando. Por el espíritu. Estábamos estudiando. Con los hermanos pastores. Que nos hemos gozado tanto hermanos. Hemos estudiado. Como tiene que. Como hay un pilar. Un pivote. Que se llama. Espíritu. Que casi no lo analizamos. No lo estudiamos. Del cual pende el alma. Y el cuerpo. Ahora nosotros somos. Somos gente de espíritu. Antes éramos. Gente. De alma. De sentimiento. Nada más. Sentimentalazos. De serenatas. Y de macetazos. Y hermanos. Y la Biblia. Usa una palabra. Muy fuerte. No se me va a enojar. Ninguno. A lo mejor. Yo ni me animo a decirla. Pero antes éramos. Hombres. Naturales. Mejor le digo. Naturales. Porque yo estaba leyendo otra Biblia. Donde dice. Que eran. Eran. Éramos antes. Hombres animales. No, no, no. No le quise decir nada parecido. Señor. Pero. Oiga. No dependíamos de los sentimientos. No hacíamos promesas. Y hacíamos el alma. Para allá y para acá. Y no se acomodaba el alma. Hermano. Hasta que hubo una revelación. Y después. Y después hubo un sentido. Que él coloca. Aleluya. Gloria a Dios. Volvimos a tener relación con aquel. Que habíamos roto la relación. Volvimos al pastor. Y obispo de nuestras almas. Levante sus manos al cielo. Ahora el Señor. Dice. Ahora eres. Como ovejas. Que tienen. Pastor. Aleluya. Ya no estás solo hermano. Ovejas que tiene el pastor. ¿Sabe usted que el Señor. Vio a la multitud. Miren como el Señor piensa diferente a nosotros. Allá está. Ahí ve las multitudes. Diez mil gentes. Quince mil gentes. Que se yo. Veinte mil gentes. Con hambre. Hambre de acá de la barrera. Tenían hambre. Che. Días de no comer. Y yo creí que cuando dice. Y tuvo compasión de ellos. Y yo creí que iba a decir el renglón seguido. Y tuvo compasión de ellos. Porque tenían su estómago vacío. ¿No dice así? Tuvo compasión de ellos. Porque vio que eran como ovejas. Que no tenían pastor. Lo primordial no es la comida de la oveja. Lo primordial es que hay a quien la provea. Aleluya. Por eso nosotros queremos apropiarnos hermano del salmo. Del salmo veintitrés. Nada me faltará. Y nos pegamos una sonrisa. Pero no. No dice que es. Si él es el pastor. Si Jehová. Nada nos va a faltar. Pastos delicados. Acompañamiento en el valle de sombra. Volveremos a la casa de Jehová. Si Jehová es tu pastor. Aleluya. Cuanta gente levanta los brazos por tragedias. Por dolores. Por desesperaciones. Hay los terremotos hasta los ateos. Por ahí. ¿Verdad? Se dice. Ateos. Pero Dios me. Dios. Dios. Ayúdame. Ateos de Dios. Ayúdame. Levantan las manos por el temor. Yo he tenido una oportunidad de ver en tiempos pasados. Gente que iban a justiciar. Me tocaba estar en prosuntos de medicina. Y yo no veía. No veía. A nadie. Que ya para morir. No aceptara cualquier cosa. Cualquier cosa. Usted se va para el cielo. Y le llegaba. El hereje más. Nací. Yo acepto. Yo creo eso. Pero era. Temor al. Al salto que iba a dar. No era una concepción del alma. Es muy diferente. A la hora de morir. Si le aceptan cualquier cosa que les digan. Llegaban los. Los fulanos. Los sultanos. De todos los grupos. Llegaban uno detrás de otro. A la justicia. Al que iban a matar otro día. Aceptaba todo hermano. Al derecho y al revés. Y usted cree que por eso iban para. Para la gloria. No hermano. Mujeres. No. A menos que le hubieran llevado el camino. El único que hay. Y que lo hubiera aceptado. Pero y lo demás. Porque con esto quiero decirle que. El miedo. El miedo. El temor. Hace aceptar tantas cosas. Si lo maravilloso es. Cuando viene la revelación. Y él. Es la revelación la que trabaja. Y hace esto. Que el apóstol Pablo está. Mire como. Como. Como dicen algunos. Pablo. Me dijo una persona. Se insoló. Se pegó una insolada en el Medio Oriente. Con ese solito. Que hace ahí. Cayó en el camino. Amás. Fui insolado. Y se puso a ver. A ver cosas raras. Está tremendo eso hermano. Pero yo si quisiera una insolada de esas. Porque mire que cambios produce. No le gustaría a usted. Caer en un camino de Damasco. Que le digan que es insolado. Lo que sea. Pero cambia la vida. De lobo a cordero. Y cambia la vida. Yo he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea. Mi situación. Hermano. Un hombre que parece. Fuera de la tierra. Fuera de línea. Un hombre que va. Y conoce el cielo. Y regresa como que nada. Platica con ángeles. Platica con el Señor. Entra al hotel el Señor. Y le habla. Y le dice. Pablo no te calles. Estaba todo decaído. Sigue hablando. El Señor. Está en la Ufragio. Mire que cosas hay en la vida. Por eso el ministerio tiene que ser sobrenatural. Está en la Ufragio. Y estaba pálido. Porque era humano. Y estaba hasta. Que no quería ni comer. Dijo ya. Se acabó mi ministerio. O lo que sea. Y estaba verde el hombre hermanos. Y como lo vio en apuros. El ángel del Señor. Se metió en el barco. Le dice. Pablo. Nosotros ni vieron nada. Y llega Pablo. Le dice. No temas Pablo. De estas sales. Te voy a dar al barco entero. Le voy a dar a toda la gente que ve en el barco. Pero te voy a hundir el barco. Y entonces ya sale Pablo. Coman. No sean cobardes señores. Porque. Pero hermano así. Que el Señor le dé. Mire. Mire Daniel. Decreto de muerte. Para el que no revele el misterio del rey. Y allá van al patíbulo todos los demás inútiles. Los astrólogos y toda esa gente. Sabios. Y allá van uno detrás del otro hermano. Y entonces dice. Y a ustedes también. Y los hijos iban a coger. A. A Daniel y a los otros compañeros. Denme tiempo. Si yo no sabía. De que se trataba. Dijo. Denme tiempo nada más. Se encerró esa noche. Y allá estaban los guardias. Esperando que amaneciera. Usted no ha hecho una vigilia así hermano. Ahora imagínese. Ya la noche. Ya está clareando. Y no llega la revelación. Ya preparando las cosas allá afuera. Y Daniel le dice. Compañeros. No ha venido la revelación. Y nosotros les tronaban los dedos. Y no te ha venido la revelación. Párate. Híncate. Acuéstate. Tírate. Grita. Gime. Pero no ha venido la revelación. Y de repente dice. ¡Ya vino! ¡La revelación! Y salen. Y se ponen a cantar. Y se ponen a alabar. Cuando amanece. Mira. Nosotros hubiéramos. ¿Qué clamando? Hubiéramos estado temblando. ¿Verdad? La revelación llegó. Y la revelación salvó la vida de ellos. El Señor le hizo entendido en misterios. De tipo espiritual. A los otros los hizo entendidos en otras cosas. Pero a Daniel lo hizo entendido en las profundidades espirituales. Un hombre que no se gastaba. Un hombre. Era un superhombre metido en Babilonia. Y hermano. ¿A qué se lo digo? No se lo va a contar a ninguno. Porque lo meten presos. A ver qué le hace. Los compañeros. Nosotros. Vamos a ser superhombres. Dentro de todo. No, no. No he perdido la cabeza. Lo que pasa. Es que todavía no se ha visto lo que ha de ser. Y lo que ha de ser usted. Un aplauso al Señor. Usted reso. Usted reso. Aleluya. Cuando. Por eso el Señor dice. Cuando reunís. ¿Tienes algo sobrenatural? Si no estamos a nivel de la masa humana. El Señor nos mandó oradores. Váyanse por el mundo. Y convenzan a la gente con la lengua. No. Vayan al aposento alto. Y que el Espíritu lo viene. Y que lo lleve. Y que él hable. Ustedes nada más préstenle la boca. Y préstenle las manos. Aleluya. Y los pies. Y cállense. Dejen que él hable. Esas fueron las instrucciones de otras palabras. Pero lo que pasa es que nosotros nos hierve la boca por hablar nosotros. Y el Espíritu Santo se queda ahí. Espérate. Y el Espíritu Santo se queda ahí hermano. Contristado. A un lado. Nosotros somos llamados. A una revelación. Que nos lo dan en lo secreto. Y se tiene que publicar en las azoteas. Claro que no. La gente no te va a entender. La gente que no es de Dios. Porque es que es de Dios. Las palabras de Dios. Oye. Aleluya. No te van a subir a la azotea para que te aplaudan hermano. Te van a pedrear. Pero tú vas a ser vehículo de una revelación que no la has aprendido de hombre alguno. Que no la has aprendido sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a todos? Tu evangelio tiene que ser hermano. Yo no quiero ponerme solo en el plano sobrenatural. Tiene que ser sobrenatural. Yo me recuerdo una vez. Hubo un retiro allá en la costa norte de Honduras. Y juntaron a un montón de gente de Costa Rica, de Panamá y de Nicaragua y de no sé dónde. Para ese seminario. Y yo llegué por primera vez con cosas de estas. De la revelación sobrenatural. Que el evangelio tiene que ser sobrenatural. Que parece un acosento alto. Que no nos dejaron hablar nosotros en el plano frío. La mente natural. Y hermano yo veía que había gente incómoda ahí. Hasta que uno de ellos no se aguantó. Y pasó al frente. Y dijo. Ya nos tiene cansados. Usted es solo lo sobrenatural. ¿Acaso no le ha dejado Dios al hombre sin los sentidos para usarlos? Para educarse. Para poder. Y empieza a disertar al revés. Y hermano. Cuando el poder de Dios estalló en esa reunión. Y que empezaron los primeros que cayeron con espuma en la boca. Eran los habladores hermano. Revolcándose. Ni el sombrero se pudieron quitar. No se me olvida hermano. Y yo en medio. Haciéndome a un lado por donde pasaban. Y era una enseñanza. Solo el Señor respaldó la enseñanza. Solo la respaldó. Después andaban pidiendo auxilio con la boca seca hermano. No es. No es palabra. Solamente. Es la insistencia que tenemos en nuestras reuniones. Que haya algo. Cuando reunís tiene alguno salmo. Tiene alguno doctrina. Pero revelada. Tiene alguno. Y ahí está toda la lista. Revelación. Si Pablo cuando entra con aquel hombre que quería oír el evangelio. El gran Pablo ya ha cambiado. Entró a la casa del fulano. Lo invitaron. Venga que quiero conocer a Dios. En ese Dios que usted conoce. Venga muéstramelo. Y llegó Pablo. Y ya estaba el cucurucho ahí del bar Jesús. El mago. Para Jesús. No sé cómo leo eso hermano. Porque la invitación no era para él. Pero mire cómo se le duele el diablo. Y llegó Bar Jesús con su sombrero y su bola de cristal. Y tenía ya prendado. A Sergio Pablo. Y en eso entró. Entró. Entró Pablo. Con su mensaje. No había donde darlo. Porque era el otro el que estaba hablando. Y ya tenía robado. A Sergio Pablo. Entonces Sergio Pablo lo único que hace. Que evangelio más tremendo. Es mirar a Pablo. Y mirar a Bar Jesús. Mirar a Pablo. Y mirar a Bar Jesús. Y en eso. Pablo lleno del Espíritu. Se lo dejó ir encima. A Bar Jesús se le dijo. ¡Hijo del diablo! El otro hasta se le cayó el gorro. Hijo del diablo. Eso no era mensaje. Ese no era un mensaje. Con epílogo y exordio y todo lo demás. Sino que le dijo. Hijo del diablo. ¿Hasta cuándo vas a estar desviando a la gente de los caminos rectos del Señor? Que era ciego. Y se quedó ciego. Como que era sonámbulo el Bar Jesús ahí. Y oiga bien. Estas palabras son las que quiero pasarle. Y Sergio Pablo. Creyó. Admirado. De la doctrina del Señor. ¿Cuál doctrina hermano? Si le había dicho fue el diablo nada más loco. Y nosotros queremos que la doctrina es una explicacioncita. Llenar una pizarra. Rojo, blanco y azul. En blanco y en azul lo van a dejar a uno ahí. No es solo palabra hermano. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana. Sino en el poder de Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En una aldeita de algún país asiático. No recuerdo. Yo lo leí. Un hombre de Dios fue mandado a predicar el evangelio. Y nomás llegó. Ya lo querían matar. Y lo rodearon. Y entonces lo arrestaron los brujos de ahí. Y le dijeron que hiciera algo. Para que ellos vieran que tenía un Dios de poder. Ese reto. Miren que reto más que lo miren. Y pidió unos gusanos. Se los pusieron en la mano. Gusanos feos de Dios. Peludos. Por guianza del Señor. No lo vaya a hacer de otro modo. Usted que se le meten hasta las cucarachas. Y dijo delante de todos los brujos. Con todos los ojos así grandes. Como huevos traían mirando. En el nombre de Jesús. Gusanos. Malignos. Mueren. Se murieron en los gusanos. Instantáneamente. Le llevaron todos sus ídolos. En ese mismo momento los brujos. Y todos sus fetiches. Cayeron ahí. Postrados delante del Dios del cielo. Hermano. El evangelio no puede ser. Solamente palabra. Por eso tiene que ser revelado. Si. Mire. Si. Si no es. Hace el arca sin revelación. Bueno. En primer lugar. No hubiera hecho el arca. Pero si lo hubiera hecho. Sin revelación. Hubiera dicho. Pero que. Poca ventilación. Va a haber aquí. Una puerta. Y los elefantes. Como van a entrar. Mejor va a ser una. Dos. Tres puertas. Para que entren. Y por el otro lado salgan. Y se arruina el plan. Una puerta. Una entrada. Eran figuras. Moisés a cada rato le dice al Señor. Ya hiciste el tabernáculo. Si. Lo hiciste de acuerdo. Al modelo. Que te mostré. Es que si. Que había una revelación. Había un contacto celestial. Con la tierra. Y que David hermano. Todo lo hace. El planeamiento del templo. De acuerdo a un plan. Si es una cruz acostada. Si es Cristo en la cruz. El planeamiento. Y donde le iba a sacar David. Y se lo pasa a Salomón. Y con el cuidado. De que todo saliera matemático. Y nosotros descuidamos las cosas. Del Señor. Ahora. Y las dejamos a la imaginación. De la gente. ¿Cómo va a ser eso? Hubiera tenido entonces razón. Caín. Hubiera dicho. Señor. Como no me revelaste. Como era el altar. Yo lo hice así. A mi manera. Le puse rosas. Le puse flores. Le puse manzanas. Cuando la revelación era estricta. Un altar con sangre. Inocente. O te fundes. No es lo que queremos. Tengamos mucho cuidado. En lo que estamos haciendo. Porque es revelado hermanos. Y esto es revelado. Es para gente que tiene. La mente. Lista. Para las revelaciones. Gloria al Señor. Ahora estamos achicados. Yo lo veo a usted un poquito triste. Hay algunas caras. Están muy tristes. Otros están muy contentos. Pero no estamos todavía abiertos. Para lo que viene hermanos. Vamos a ser gente. Totalmente guiada. Guiada. Ya me imagino. Aquellos aviones. Hace poco fuimos. A la Dominicana. Y nos llevaron. En una avioneta. Ojalá que no estén aquí. Los de la avioneta. Nos llevaron. En una avioneta hermano. No se veía nada. Una tormenta tremenda. Pero como llevaba instrumentos. Por los instrumentos. Iba dirigiendo. Yo decía. Para donde iremos. Y de donde vamos. Y el mar abajo. Encrespado. Ni los aviones grandes. Pudieron aterrizar. En esa isla. Del gran caimán. Y nosotros íbamos. Como que éramos. El gran caimán adentro. Pero el aparato. Miren hermano. Uff. Por instrumentos. Muy avanzados. Si nosotros. No somos dotados. Los instrumentos del espíritu. No aterrizamos. Déjenme que le diga. Dos barcas. Las dos barcas. Como llega al otro lado. La barca número uno. De los discípulos. Que van con Cristo dormido. Si no lo despiertan. Eso es para los que dejan dormir a Cristo. Lo dejan. Que duerman. Lo hacen a un lado. De su programa. Son de Cristo. Pero llevan a Cristo sin acción. Tienen que moverlo. Porque van a haber tormentas. Tienen que irlo a buscar. Que no sea lo último que haga. Hay gente que llega allá. Cuando le queda la última. Bueno. Pues a la buena de Dios. Como quien dice. Ya no me queda. Nada. Por hacer. Bueno. Y la otra barca. Al otro lado. Iba sin Cristo. Cristo. El Señor sabía. Que ni la barca número uno. Llegaría al otro lado. Si no calmaba la tormenta. Y el Señor sabía. Que si no bajaba. Y se metía en la otra barca. Que no lo llevaba. No llega al otro lado. Si a todos estaban despidiendo unos de otros. A la cuarta vigilia de la noche. Llega sobre el mar. Eso le habla a usted hermano. Que si Cristo. No lo hace vivo en su vida. Se lo van a tragar. Las tormentas. Y si no invita. Que Cristo suba. A su barca. Usted no llega al otro lado. Porque solo los que son guiados. Son hijos. Y llegan a puerto. Levante sus manos al cielo hermano. No viene alguien desesperado esta noche. No viene alguien. Que siente hermano. Que ya no llega. Yo le traigo un evangelio revelado. Esto no es mío. Esto no es una invención humana. Esto no es un entusiasmo hermano. Para entusiasmo. Si yo estoy asustado. Cuanto dura esto. Y cada día es más delicioso. Yo cada día estoy más empapado. Me siento. Ah. En medio de algo grande. Yo sé que usted también hermano. A menos. A menos. A menos. Que usted no abra las compuertas. De su vida. A la revelación del Espíritu. ¿Qué va a contar. ¿Qué va a contar. Cosas terrenas. ¿Qué va a ir a contar a su púlpito. ¿Qué va a contar. Las cosas que pasan diarias. ¿Qué importancia tienen hermano. Comparado con lo que el Espíritu le comunica. Yo le invito en esta noche. Primero. A los que no tienen a Cristo en la barca. Invítenlo a que suba. Pero nosotros que tenemos a Cristo en la barca. Busquémoslo. Busquémoslo hasta hallarlo. En un reencuentro. Movámoslo. Por la mano de la fe. Y las tormentas cederán. Tu evangelio hermano. Es mi evangelio. No hemos llegado a la unidad. Pero empecemos por la del Espíritu. Levanta tu mano derecha. ¿Quieres una bendición especial? ¿Específica? ¿Quién te trajo? ¿Tú quién te trajo a este lugar? ¿Quién te trajo a la iglesia? ¿Quién te abrió el marrojo? ¿Quién te abrió el jordán? ¿Quién te ha dado el maná? ¿Dudas que pondrá mesa en el desierto? ¿Dudas que el que empezó la obra la va a terminar? ¡No hermano! Pero usted no sabe la tormenta que me arrasa. Usted no sabe cómo cruje mi barca. Usted no sabe mi problema. ¡Ya no aguanto más! Usted es candidato entonces A invitarle a Cristo A que se mueva en su vida Que le haga real La sobrenaturalidad de Dios ¿Qué es el hombre para que Dios lo visite? Y sin embargo hay hombres visitados ¿Y usted por qué no? ¿Por qué el Espíritu habla a unos Y a otros parecen no hablarles? ¿No seremos nosotros hermano? ¿Los que limitamos al santo? Yo le voy a rogar Que se una conmigo en una oración De bendición Haga real Si usted ha sido bautizado con el Espíritu Hermanos Haga real La llenura del Espíritu Que el aposento alto No sea un acto Sino una constancia En su vida Si usted recuerda Apenas Que hace un tiempo Se estremeció su cuerpo Y habló en otras lenguas Y nada más Y no hay La vivencia de la plenitud Tiene que moverse En Cristo hermano Yo le invito en esta noche No vaya usted hermano Si es ministro Si es servidora No vaya usted con letra A la gente La letra no le ha servido a usted No fue la letra La que le convenció Mi hermano Fue el Espíritu De la letra Lo que muere la letra Los remas Los remas de Dios Es el remas de Dios O no estás en la realidad Yo no te quiero frustrar esta noche Quizá haya hermanos o hermanas Que digan Yo nunca he tenido una experiencia Sobrenatural Yo no te quiero decir Que la debes tener Dentro de 10 segundos O dentro de media hora Pero hermano Es para ti la promesa El que cree en mi Tiene sus mismas datos Me Me Manifestaré A él Mientras vamos a hacer una oración Yo quiero darle ese testimonio En un minuto Ese fue el texto Que a mí me arrancó De la rutina religiosa Tienes mi palabra Y yo me quiero manifestar a ti Juan 14 21 Y yo grité Señor Si tú eres real Y si esta es tu palabra Manifiestate Ya estoy cansado De religiones de los hombres Ya estoy cansado De consejos Humanos Que no le arreglan Ni el cabello Al mismo que los da Y el Señor Empezó a manifestarse Yo no soy ninguna excepción Yo te lo cuento Para edificación Para decirte que tú puedes En Cristo ¿Quieres levantar En alto tus manos No vas a hacer una oración De fe? Vas a empezar a tener Vivencias Porque el evangelio Porque el evangelio Que yo predico Dijo Pablo No lo aprendí No lo recibí de hombre Como pudo haber decidido Perdón Como pudo haber dicho El escape No lo aprendí De hombre Como pudo haber dicho Noé El plan de escape Del dirubio No me lo dio Hombre De alguno Como pudo haber dicho Juan El del apocalipsis La revelación De Jesucristo No la aprendí De hombre Hermano Yo voy a Orar contigo Niégate hermano Niégate Como dijo Pedro Abrir tu boca Si no es con la palabra Que Dios te da Y no te muevas No muevas tus manos Si no es con el poder Que Dios te da Para que en todo Sea Cristo glorificado Por eso viene El insulto a Cristo Por eso viene la duda Porque procedemos nosotros Y no es el Espíritu El que lo manda Si alguien quiere venir A conocer al Señor Mientras estamos nosotros orando Venga al frente Vamos a orar con usted Levante su mano Y yo oro con usted Mientras están pasando Aquí personas Padre Hermano Haga como que Es solo con usted Mire como que Es solo con usted Usted está solo Con el Señor Aquí Padre Dale Señor Las evidencias Las señales Del evangelio completo A este pueblo Que tiene hambre A estos ministros Que tienen hambre Porque estas señales Seguirán Seguirán Aunque no todos Tengamos dones Las señales Son para todos Los que creen No de ruido Recibe mano Recibe como que Como que en tu mano Te están poniendo Algo Un regalo Esta noche En el nombre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El Señor Está aquí Y él es El que instala Ministerios Recibe hermano Recibe ahí Donde estás Así como recibiste La salvación Recibe Lo que Dios Te quiere dar Por Jesucristo Recibelo Recibelo Créelo Créelo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús No importa Eres santo de casa No importa Eres una madre Con muchos hijos Allí tienes Tu escuela Allí tienes Tu ministerio Recibe Recibe Ahora Ahora En este momento Levanta Levanta Que el amor Dime Habla Dile al Señor Renuncia A actuar Tú Que sea el Espíritu Como el viento Que donde quiera Sopla Aleluya 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 Recibe hermano Recibe hermano Recibe Ahí donde estás Recibelo Ahora Recibelo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Recibe hermano Mi hermana Recibelo En el nombre De Cristo Aleluya 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 Dole gracias El Señor Reparte Reparte Ministerios El Espíritu Santo Trae dones El Padre Reparte poder Aleluya Aleluya Es una función Es una función Trinitaria Poder del Padre Dones del Espíritu Ministerio del Hijo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Todos los que creen Que han Recibido Una visitación Del Señor Vamos a cantar Vamos a alabar De Jesús